Buenas tardes, bienvenidos a Curso de Cosmética, con vosotros Ramón Bravo. El aceite de baobab es un gran desconocido en mi país y supongo que también lo es en el resto de países de lengua hispana. El árbol de baobab es muy popular en África. Se caracteriza por el espesor de su tronco, su impresionante corona y por su longevidad. En la miniatura del vídeo he adjuntado una foto de este árbol. Actualmente también crece en las zonas cálidas de Asia y de las Américas. En algunos lugares de África es considerado un árbol sagrado. Debido a su alto contenido en ácido palmítico, es idóneo para pieles secas, muy secas y descamadas, y para aplicar después de la toma del sol. Interesante para aquellas pieles que hayan sufrido algún daño en las capas más externas, por ejemplo las pieles irritadas. Por sus propiedades regeneradoras. Aporta un efecto de alisado, por lo que mantiene la humedad y nos protege de los agentes externos. Es un buen sustituto de las mantecas vegetales, por ejemplo al elaborar vuestra cosmética hidratante. Os voy a poner dos ejemplos de aplicación. En primer lugar, como loción facial para prevenir las arrugas y como cuidado del cabello. Y en segundo lugar, mediante el masaje en tratamiento de prevención de estrías. El perfil lipídico que presenta este aceite es el siguiente. Debido a su alto contenido en ácido palmítico y vitamina E, es muy resistente a la oxidación. Para el día de hoy dispongo de dos muestras. Una de Essential Sarums y la siguiente de Laboratorios Terpenic. Aquí tenéis ambas muestras. Las dos presentan certificación ecológica y ambas vienen con dosificador. Esta es la muestra de Essential Sarums, que viene en un frasco de 50 mililitros. Su color es amarillo intenso. Esta es la muestra de Terpenic Labs, el frasco de 30 mililitros y presenta el mismo color. Es muy fluido, como podéis observar. Se extiende muy bien y se absorbe con mucha facilidad. Su olor es muy suave y nos recuerda a la nuez. Aquí la muestra de Essential Sarums. Es algo más fluido que la muestra de Terpenic Labs. Se extiende igual de bien. Se absorbe muy rápido. Y su olor es algo más intenso. También huele o nos recuerda a la nuez. Ha sido un gran placer estar con todos vosotros. Os dejo con las advertencias y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias.